Hola, soy Fernando Rojano, bienvenidos a City Drivers, un programa en el cual te daremos recomendaciones de lugares y actividades para realizar dentro de la ciudad. En esta ocasión visitaremos Juca, ubicado en la calle de Campeche 284, en la colonia Hipódromo Condesa. Acompáñame. Pues ya nos encontramos en el lugar y les platico, Juca cuenta con 14 años de historia, donde ofrece a sus comensales una gran variedad de sabores exclusivos de la Juca, así como un menú de comida fusión de autor con platillos árabes. Juca Lounge cuenta con una gran variedad de sabores exclusivos y preparados al momento por expertos en la materia, te recomendamos probar el de cereza. La Juca o Narguil de origen oriental es un dispositivo que se utiliza para fumar tabaco. Y para acompañar tu Juca no hay nada mejor que una entrada, puedes pedir desde un jocoque hasta una tabla árabe. Algo que no puedes dejar pasar es su original mixología. En esta ocasión vamos a probar Casino Royal, que lleva vino espumoso, licor de mora y jugo de arándano. Su carta de bebidas incluye café turco e infusiones, las cuales puedes acompañar con una rica trufa de chocolate o un pastel de jocoque y oreo, pero lo que no te puedes perder es el rico tebeduino. Juca Lounge cuenta con diferentes eventos musicales y culturales, los miércoles son de Ladies Night, viernes y sábados de DJs nacionales e internacionales y los domingos de Jazz en vivo. Juca tiene tres sucursales, Condesa, Satélite y Santa Fe. Esta última cuenta con una terraza desde la que podrás disfrutar de una vista panorámica. Eso fue todo por hoy, soy Fernando Rojano, no olviden seguir a Juca y seguirnos a nosotros en redes sociales, nos vemos en el próximo City Drivers. Adiós. Adiós. Adiós.